Aú, portales de estudio Ajá Maldimán, Black, Papa Brock Díselo Aprendo cuando viajo en este plano Hay atacos en el campo, en la ciudad la mano Fumo, me relajo, escribo un rato Comparto con los cabros, hablamos harto Mientras gira el plato, relato un párrafo Arte en los semáforos, un mundo mágico Yo crecí en payasgo de niño, viviendo con el kick-up Esta es mi vida, una salida hacia mi interior Agradezco cada paso, todo pasa por algo Las circunstancias de la vida, los seres que me he topado Cual camino fácil, salimos del pantano No me estanco en lo difícil, superamos lo malo Liberando el pasado, ágil, rápido, intrépido Si me caigo no me callo, la banda yo he metido el desapego En mi interior es que yo hallo, la luz de ese destello El rayo protector, sanador, curador del exterior Quiero que tú vivas de manera positiva Despejar el día sin prisa, sacarte una sonrisa Visualiza tu energía Quiero que tú vivas de manera positiva Despejar el día sin prisa, sacarte una sonrisa Visualiza tu energía Hay que avanzar, todo viene de la mente y no del cuerpo Hay que vivir el presente, entregarse al cien por ciento Valorar nuestra simple presencia, por supuesto Ya no es un problema, un enemigo, una abarración, una mancha Ya no es una amenaza Esa bola no bloquea la libertad, no se tranza por nada La tinta, la válvula, descabe en la plana Al estéreo, al núcleo, en el centro El plexo visualiza vital energía Evolución elemental cada día Me derrito los colores de la habitación Es lo intenso que puede ser la conversación En estados mentales detrás de la depresión Hay un niño indefenso por la falta de amor Tú te puedes sanar a través del perdón Bendigo el alimento en el nombre de Dios Se ha portado opulento, estoy viviendo el amor De tus ojos marrón y de tu bello color Quiero que tú vivas de manera positiva Despejar el día sin prisa, sacarte una sonrisa Visualiza tu energía Quiero que tú vivas de manera positiva Despejar el día sin prisa, sacarte una sonrisa Visualiza tu energía Visualiza tu energía Visualiza la Visualiza la Visualiza la Visualiza la Visualízala